Vamos a hablar un poco del tema futbolístico, porque los nominados prácticamente, muchos de los nominados en el club deportivo están en el surco y de esa experiencia que se está captando en España, podemos llevarla trasladada a Latinoamérica. Así mismo es, porque es el espíritu que tenemos, ¿verdad? Y también existen ya hijos de latinos que van surgiendo, que se van formando y es muy bueno eso. El día de mañana puede ser útil para su reputivo seleccionario. Hablemos de la organización que representas y que se te ha nominado. Bueno, yo soy un poco también presidente de la asociación paraguaya, en este caso sería el AIPIT, la asociación hispano-paraguayo de integración de rocif. Y al margen de eso, soy también el chenador y estoy preparando a la gente joven. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, encantado de conocerle y felicitaciones con la organización. Y bueno, muchas gracias para vos.